En nuestro país, el 97% de la población admite que México es un lugar violento o incluso muy violento para las mujeres. Y el 42% considera que es el hogar donde se registra más violencia, de acuerdo con el estudio, violencia hacia las mujeres, cotidianidad y normalización de una problemática. Realizado por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México, UB. En dicho estudio, se especifica que el 23% de las personas encuestadas piensa que las mujeres sufren violencia porque, ¿se dejan? 20% considera que por machismo y 18% debido a sus valores y educación. Además, en otra interrogante, el 74% considera que una mujer siente vergüenza de platicar que es víctima de violencia. Y el 85% cree que una mujer que es víctima por parte de su pareja debería dejar la relación de inmediato. Cabe señalar que esta opinión difiere de acuerdo con el género, ya que 53% de los encuestados es hombre y 47%, mujer. La Universidad del Valle de México, señala que 37% de los participantes en la encuesta afirma que en los últimos tres meses ha vivido o presenciado un acto violento en contra de una mujer. La encuesta de la Obama aplicada a mil mexicanos entre 18 y 65 años de edad, indica también que hombres y mujeres consideran por igual que las situaciones que implican contacto físico o connotación sexual son violentas. El abuso sexual contra cualquier persona se consideró la acción más violenta. En tanto, el 99% piensa que los menoseos de un hombre a una mujer en el transporte público es un tipo de violencia, 97% percibe como violencia que un hombre diga una frase de tipo sexual, no piropo, a una mujer y 97% considera que es violento, arrimo no recargo, de nombre hacia una mujer en el transporte público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!